Bienvenidos, te habla Javier Vargas de Sinergia Emprendedores, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es una página de captura. Una página de captura para mi, mi definición personal es que se trata de una página que ubicamos en internet, que tiene como único propósito la captación de los datos de un visitante. La verdad, la página de captura en sí es breve y a punto. Tiene básicamente un título, un llamado a la acción, así como aquí que dice el libro de PNCO gratis, con ver que tú tienes en realidad, el llamado a la acción, le dice la dirección del correo eléctrico para poner este informe gratuito y el formulario que es este para que utilicen los datos. Pero lo importante es hacer notar que si la página a la que nos referimos vende algún tipo de producto o servicio, no podríamos hablar de que esto es una página de captura. Dicho de otra manera, el objetivo principal no es la venta. El objetivo de la página de captura es, como dice su nombre, capturar los datos del contacto del visitante, como su nombre o su email, para armar listas y hacer un seguimiento de marketing posterior. Acá lo digo literalmente, esto significa que no se trata de vender algo, sino más bien como conseguir el visitante para que vaya de pronto a tu blog o a cualquier otro fin que no sea el de capturar estos datos tan importantes, porque para cualquier empresario estos datos son los que nos sirven en cualquier tipo de negocio online que se esté manejando. En la página de captura encontramos tres tipos básicos, que es el título. Lo que le diré es hablar de su insumos llamaba la acción y el formulario, que no es formulario de arreglar, que es la página. Y además que es el estimado tradicional, que es una página de captura, que es el canal de captura que es un correo electrónico, como su email, es un correo electrónico que es un correo electrónico común a ello y vamos como en de pronto a punto como cliente delgente. Y, otro ponto importante, que los dos labios traigan a超え假 el cliente potencial, y de verdad, hay mucha gente que tiene suya de las palabras más bonitas y de la que es mayor esfuerzo en el desarrollo que tiene un Amazon Multinivel, del nombre a la persona pertenc retrospectiva. Bueno, las personas que están tirando para que sean de los días deben tener, como les acabé de comentar, los siguientes, las dificultades que ojalá sean bien y bien embarcados por acá, y que la forma exacta que nosotros pueda posicionar a la gente y a la persona de la semana, sino a la gente y a la familia. Este es un buen título, que es el que me llama la atención. El que me llama la atención, puede haber videojuegos, y la atención es un buen título, que es el que me llama la atención. En algunas páginas de calidad, también, este video, muchas veces, las aplicaciones de la gente van a dar al fin, siempre están en la atención y en la atención económica. Entonces, lo único que conversamos, No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.